El segundo bloque de Visión 7 resumen de este 2 de enero y antes de seguir con la información deportiva, algo para recordarte. Del 5 al 20 de enero se va a disputar una vez más en tierras sudamericanas, el Rally Dakar arrancará esta vez en Perú, en Lima, va a continuar su paso por la República Argentina y después va a terminar en Chile. Recordá que aquí en la pantalla de la TV Pública, por supuesto, vas a tener todo lo que pase cada uno de los días, en cada una de las etapas, tanto con las motos, los camiones, los autos y los cuatriciclos, con todos los argentinos y la información de esta nueva edición, insisto, en tierras sudamericanas. Seguimos hablando de deportes, pero en este caso con una nueva preocupación para Martín Haidt, el capitán argentino de Copa Davis, que no va a contar ni con Del Potro, ya se sabe después de las declaraciones cruzadas que hubo, tanto entre él como el tandilense, que no va a jugar en todo el 2013 y ahora se baja Eduardo Schoenck, no por decisión propia, sino por prescripción médica. Tiene una sinovitis en la articulación de una de sus muñecas y por ese motivo se va a perder la Copa Davis, que va a disputarse a partir del 1 de febrero frente a Alemania en el Parque Roca. El plan de Martín Haidt era, obviamente, que Eduardo Schoenck figure dentro de esta nómina de jugadores, obviamente en el dobles, que es el fuerte de este tenista argentino, pero lamentablemente no va a poder ser posible. Hoy ha ido al médico, ha realizado una serie de ejercicios kinesiológicos y se sabe que no va a poder entonces estar presente y es una baja importante para un equipo argentino que llega diezmado, que va a depender y mucho ahora de David Nalbandeán y del resto de los jugadores que pueda elegir el capitán argentino de Copa Davis. Seguimos hablando de deportes. En este caso de Lionel Messi, ya no le falta nada. Tuvo comerciales, ha tenido además un montón de galardones en el año del 2012 y en los próximos días puede llegar a recibir su cuarto balón de oro en forma consecutiva, pero antes se dio el lujo de hacer otra publicidad. Ahora, fíjense, escuchen el idioma en el que habla. De un día para otro no se puede aprender a hablar japonés, o sí, pero para Messi no hay retos imposibles. Se preguntarán qué vende, pues un tónico facial, buena máscara para pasar desapercibido en el campo. Bueno, vayan a saber si es realmente Lionel Messi, ¿no? Si está hablando japonés y cuánto le costó aprenderse tan solo esta frasecita. Tiempo de repasar el estado del tiempo, justamente mañana a lo largo de todo el país. Y en Capital, ya sabemos que sigue esta temperatura otoñal, pero de a poquito va subiendo. 15 grados será la mínima para mañana, donde habrá mayor parte del día sol. Hay algunas nubes que se irán sumando a lo largo de la tarde. 30 grados va a ser la máxima. Nubes que se van a ir incrementando para que el viernes esté algo nublado el cielo. 17 será la mínima. 33 la máxima. 20 grados la mínima para el sábado, que ya habrá probabilidades de lluvias. Atención, sábado a la tarde noche ya se esperan las lluvias, que continuarían hasta el próximo día domingo, pero eso lo veremos mañana. 32 va a ser la máxima entonces para el día sábado. Y si repasamos Capital, tenemos que ver también cómo va a estar a lo largo de todo el país, sobre todo para los que están de vacaciones. Formosa Resistencia será de las provincias de este país, que van a tener mayor temperatura. La mayoría de ellas van desde los 14 como mínima hasta los 32 como máxima, como vemos en Formosa y Posadas. Obviamente siempre en la parte norte del país las temperaturas están mucho más elevadas. Jujuy hoy vemos que pararon las lluvias, pero sigue nublado. 16 la mínima, 27 la máxima. Va a llover si o hay probabilidades en Salta, en Catamarca, en La Rioja. Las temperaturas que oscilan entre los 15 grados y los 32, las máximas que vemos en Catamarca y La Rioja. En Tucumán, 17 la mínima, 30 la máxima. 31 la que se espera como máxima mañana en Santiago del Estero, que también va a tener un cielo de parcial, algo nublado a lo largo de la jornada de día jueves. Seguimos, San Juan, 16 mínima, 33 la máxima. En Mendoza, mayormente nublado va a estar en la jornada de mañana. 32 será la máxima, al igual que en San Rafael. Al igual que en San Luis, habrá temperatura elevada, pero irá de los 17 a los 31 grados centígrados. En un San Luis que también va a tener mayor cantidad de nubes. Tiempo de recorrer el centro del país y la costa atlántica para todos los que están allí. ¿Qué pasa con Mar del Plata? Sigue habiendo temperaturas bajas. Hoy la máxima fue de 16 grados 4. Ahora, para mañana se espera 10 de mínima, 26 la máxima. Sube de a poquito en una costa atlántica que va a tener mayor parte del día sol. En Buenos Aires, 13 la mínima, 30 la máxima. Y en el sur de la Argentina, Viedma, que se esperan lluvias. Lo mismo que en Ushuaia. El Calafate estará nublado, 6 la mínima, 16 la máxima. Bariloche también tendrá un cielo nublado, pero no se esperan lluvias. 24 la máxima. Neuquén y Rawson, con mayoría de sol, esperan entre 27 y 31 de máxima, como ven allí. Y como ya lo implementamos con acá a Pablito Camaití, si nos estás mirando, no tenés que me avisar. Y nosotros te mandamos saludos a Carlos, que cumple años, y a Lina, que son fieles seguidores de Visión 7 Resume, les mandamos un beso. Y lo mismo a Pablito Martínez. Con esto me despido. Gracias por haberme acompañado una vez más para cerrar tu día bien informado. Ya te informaste, ahora que descanses. Y mañana a las 23 los volvemos a esperar aquí, en la pantalla de la TV Pública. Que tengan buenas noches. Desde lejos no se ve, 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 desde lejos no se ve. Arriba, 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 que se te va la vida, el día, el día, que se va la sopa, en fría, la sopa, que se te va el bondi, que en la combi se va. Mira la vida, la vida, la vida, la vida, brutecida, canalla, percida, avanza enloquecida, y no hay que la pare, avanza con besita sobre la gran suera. Desde lejos no se ve.